En efecto, el Departamento de Contabilidad del Ministerio de Salud Pública ha afectado levemente equipos y también documentos. Robinson Díaz, jefe del Gabinete del Organismo, dijo que el siniestro se originó aproximadamente a las 12 del mediodía. Evacuaron el personal, aunque no hubo afectados. Fue precisamente en el primer nivel, en el departamento financiero, donde equipos de informática, específicamente servidores, eso no afecta la parte de las informaciones que tenemos, que tenemos discos duros en otro lugar. Pero ahí fue que se inició el incendio. En este momento está completamente mitigado, no hubo ningún tipo de pérdidas humanas, solamente los equipos se afectaron y la gran humareda era precisamente porque había un cuarto oscuro y se trataba de equipos electrónicos. El jefe de bomberos está investigando y nosotros daremos las informaciones oficiales con relación a qué fue lo que provocó este incendio. Pero gracias a Dios no hubo ni pérdidas de información ni tampoco pérdidas humanas. Gracias. Gracias.